Uf, 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 bueno chicos si me ven, a ver, acá, no sé si me ven pero tengo la cara bien triste, acabo de ver un vídeo muy triste sobre perritos, y bueno, muchos me han preguntado que preguntas y respuestas parte 5, preguntas y respuestas parte 5, no, le voy a poder subir porque no sé, porque me dice que no se puede subir más de 15 minutos, una vez lo hice en 16 y obviamente tuvo sentido, pero otra vez me dijo que no y lo subí de 4 minutos, ay por qué favor, no lo voy a poder hacer, se quedó en el parte 4, a menos que le cambie el nombre a responde a Adrián y ya está, nada más eso, bye. Bueno, bye, adiós.